Aquí en la pantalla es una base de datos de clientes de una empresa de telecomunicaciones de Canadá que tiene más de 7.000 clientes, en este caso, lo que han liberado al público para poder usarlo para gente que quiera aprender cosas de ciencia de datos. Entonces, como vemos, tenemos más de 30 y tantas variables asociadas a cada una de estas personas y automáticamente, nada más cargar el dataset, vemos que se crean estos histogramas y distribuciones que representa cada variable como está distribuida. En concreto, yo me voy a fijar aquí en cuánto pagan al mes. Si pinchamos aquí, vemos, por ejemplo, que la mediana son 70 dólares al mes. Pero también podemos ver los diferentes cuartiles, que son como el 25% de los que más pagan empiezan en 90 dólares al mes y los que menos pagan son menos de 35, entre 18 y 35 al mes. Entonces, claro, algo que inmediatamente yo me puedo preguntar es, oye, ¿esta gente que paga poco? O sea, estos clientes que pagan poco y son muchos, ¿qué es lo que tienen en común? Entonces, al hacer eso, no sé si veis que conforme cambio esta selección, todo lo demás es reactivo. Y aquí a la izquierda me dice qué es lo que corre la más con esa selección. Y como vemos, son estas cosas, por ejemplo, Internet Service. Esta gente que paga poco es porque no paga por Internet. Y como vemos, la mayoría de clientes sí que pagan por fibra óptica y ADSL. Pero este grupo del 23% de clientes no paga por ello. Entonces, bueno, es una manera rápidamente de entender relaciones entre variables una a una. Pero lo que queremos entender es el churn, que es la variable que codifica si un cliente se va o no. O sea, si ha ido o no de la empresa, ha dejado de pagar. Entonces, si pinchamos en los que churnean, aquí vemos automáticamente que me está diciendo que lo que más correla es el tipo de contrato. Vemos que los clientes que pagan contratos mes a mes, renuevan mensualmente, suelen irse mucho más. O sea, esto me viene a decir que son el 55% de los clientes, pero el 88% de los que se van. Mientras que los que tienen contratos anuales o de dos años es más infrecuente que se acaben yendo. Luego vemos que esto está seguido por otras variables. Por ejemplo, si tienen contratado online security, si tienen soporte técnico o los meses que llevan siendo clientes. O sea, aquí vemos que a partir del mes 20 la probabilidad de que un cliente se vaya es mucho más baja. Entonces, bueno, rápidamente nos hacemos una idea variable a variable de qué es lo que está más relacionado con el churn. Y lo bueno es que además podemos rápidamente encontrar otra relación. Por ejemplo, aquí vemos que los clientes que churnen en general suelen pagar más de 70 dólares al mes. Pero si me enfoco en los que se van y pagan menos de 30, pues vemos que eso, el total charges, ha sido poco. O sea, son clientes que han durado muy poquito. Entonces, el poder hacer estas preguntas así de manera tan dinámica y sugiriéndote cosas con interfaz visual, creemos que cambia bastante las cosas respecto a la manera tradicional de tener hipótesis muy buenas, excelentes, y usar los datos solo para validar o no tu hipótesis. Aquí sería más bien de que tengas una pregunta muy básica y entonces con la interfaz, con las cosas que te vamos sugiriendo visualmente, haciendo esa navegación, tú puedas ir teniendo mejores preguntas y refinarlas. Y esto lo hacemos gracias a técnicas de Machine Learning que aplicamos para que tú hagas buen uso del Machine Learning. Es muy meta todo. Veréis que tenemos otras secciones distintas. Bueno, por supuesto, esto es una tabla del centro que se va filtrando. A veces, sin más, vas a querer hacer un segmento y decir, oye, ¿qué clientes tengo que paguen mes a mes? ¿Qué paguen más de esto? ¿Y qué paguen al mes esto? Y entonces, a base de filtrar estas cosas, tendrás una tabla u otra. Pero, como veis, aquí tenemos esta sección del Comper, que nos permite también hacer... Antes hemos visto simplemente un segmento contra una selección. ¿Y qué pasa si saltamos aquí y comparamos los que pagan mes a mes versus los que pagan de dos años y los que pagan de un año? Pues, automáticamente, aquí en la pantalla vemos cómo me sugiere que otras variables distinguen más esos tres segmentos. Podemos definir de nuevo cualquier segmento que quisiéramos de clientes, pero vemos que lo que más distingue el tipo de contrato es cuánto tiempo llevan siendo clientes. Es lógico, ¿no? O sea, es difícil vender un contrato bianual a un cliente que lleva poco tiempo contigo. Pero un cliente que ya lleva mucho tiempo y está contento, es más fácil vendérselo. Y aquí vemos, en el tenis se ve muy bien cómo es en el mes 25, o sea, a los dos años, cuando la probabilidad de que un cliente tenga un contrato que no sea mes a mes es más alta. O sea, parece que fidelizar a estos clientes para un contrato más largo ocurre a partir del mes 24. Es interesante porque entonces podríamos ver, oye, ¿y qué distingue a un cliente que empieza el mes 24 solamente, por ejemplo, en variables sociodemográficos? Pues podríamos hacer esa pregunta de una manera muy rápida. Entonces, el análisis de datos es todo el rato así. O sea, tenemos algunas intuiciones, observaciones, validamos o no que tengan razón y entonces con las sugerencias que tenemos nos hacemos preguntas nuevas que probablemente sean mejores. Como esta, hay otras intifaces como plot, que permiten hacer cualquier relación entre variables. Por ejemplo, si yo digo, oye, pues ahora quiero ver el tipo de contrato. Escribo aquí contract y pongo, por ejemplo, el monthly charges. Quiero saber de media cuánto pagan según tipo de contrato. Y entonces, como veis, automáticamente me dice que tiene sentido que mire estos tres tipos de gráficos. Si le doy a este boss plot, pues automáticamente me sale ordenado de más a menos cuál sería la distribución de lo que pagan. Y aquí vemos que los de mes a mes son los que pagan contratos más altos, después de un año y después de dos años. O sea, aquí vemos que la diferencia es de 73 al mes a 64. O sea, parece que los clientes, los que tienen contratos más largos, están ahorrando una media de 10 euros al mes. Pero también vemos que la dispersión es más alta. También vemos que los que tienen contratos de un año, también el 25% más alto paga más. Y este gráfico de aquí, además, es filtrable también por cualquiera de estos filtros que tenemos aquí. Entonces, a lo mejor yo digo, oye, solo me quiero fijar en los clientes que además paguen por fibra óptica. Entonces, hago clic aquí, lo veis, y automáticamente se ve muy bien cómo cambia. Y ahora se ve que no, son los de dos años los que pagan más mes a mes. Sin embargo, si cambiaba a DSL, pues se vería cómo cambia otra vez. Y los que no, pues cambia. Entonces, tener esa capacidad de tardar décimas de segundo en ver la hipótesis que tiene, creemos que es fundamental. Hay algo que a mí me obsesiona bastante, que es esta idea del flow, que desarrolló un psicólogo húngaro, que tiene un apellido bastante impronunciable. A lo mejor en el rútulo lo pueden poner. Psicólogo húngaro del concepto del flow. Que viene a decir que hay un estado mental en el que entramos de flow, en el que es un estado mágico, en el que tenemos un reto por delante que todavía no sabemos resolver, pero no es tan grande el reto como para desmotivarnos y ser un poco desmotivador, overwhelming, como diría en inglés. Ni tampoco es tan fácil el reto como que nos aburrimos. Y si lo pensáis, los videojuegos son precisamente el tipo de cosas que se diseñan para mantenerte en ese estado de flow. O sea, tienes un reto por delante y estás ahí como enganchado porque crees que lo puedes superar, pero tampoco es tan fácil como para aburrirte. Entonces, yo creo que este concepto se puede llevar al software y hacer software que nos meta en ese estado de flow, que haga que te metas en un estado creativo, que yo creo que la gente que se dedica a hacer fotografía o audición de vídeo también entra y se pueden tirar horas sin sentir ni padecer, sin sentir hambre ni nada, se están muy enganchados. Y queremos que este software sea eso, pero dado al mundo de análisis de datos. Entonces, bueno, esta sección de plot, como decía, es así. Entonces, cuando hagamos algo interesante, podemos exportarlo. Podemos exportarlo en un fondo claro, oscuro e incluso customizarlo mucho más. Pero también podemos guardarlo dentro de graphics y guardarlo como un insight. Porque al final aquí lo que se trata es que encontramos insights. Y un insight al final es como una pieza de conocimiento que nos permite sacar conclusiones de algo, que es el fin último de esto de los datos. Entonces, imaginaos que yo, por ejemplo, aquí veo que los clientes mes a mes pagan de media 10 euros más que los de dos años. Eso puede ser un insight interesante. Entonces, le damos aquí a guardar y digo, los clientes, contratos mensuales, pagan de media 10 euros más al mes. Entonces, le damos a guardar insight y automáticamente, ¿no veis? Se crea esta diapositiva en esta sección de insights, como si fuera PowerPoint. Y entonces, podríamos aquí añadir más notas para que alguien de nuestro equipo venga aquí luego y pueda reproducir este insight tal cual. Eso es una cosa clave de los datos, ¿no? O sea, poder reproducir los resultados, ¿no? A menudo se puede llegar a una conclusión equivocada de nuevo porque se ha hecho una mala interpretación de las variables, ¿no? Entonces, algo que estamos muy obsesionados también en graphics, a diferencia de, pues eso, que alguien, un científico de datos te venga y escriba algo en Python y tal, y no se dé cuenta pero lo estaba interpretando mal porque no tenía en cuenta que tal variable se medía de una manera o la otra, ¿no? Entonces, es muy importante poder reproducir esos resultados rápido, ¿no? Tener acceso a cómo se llegó a esa conclusión. Y para eso hemos hecho este botón de play en el que pinchas y automáticamente, tacham, se ve ahí el resultado. Y queda muy, muy, muy bien. O sea, tú ahora puedes llegar aquí y saber muy bien exactamente todo el estado de cómo se encontró esa cosa, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado mucho de exploración básica de datos, que es la parte más importante antes de construir un modelo predictivo, ¿vale? Pero ahora vamos a construir un modelo predictivo porque al final lo que queremos es predecir qué clientes se van a ir, ¿no? Sobre todo los clientes que todavía no se han ido, ¿no? Entonces, hay una manera muy rápida de construir el modelo predictivo que es simplemente seleccionando cuál es la variable que queremos predecir, ¿vale? Y luego las variables que están involucradas, ¿vale? Y este es el resultado del modelo. Entonces, en el resultado del modelo podemos ver que el 76% de las veces, 0,76, se ha clasificado bien si un cliente se iba a ir o no antes de que se fuera, ¿vale? Y aquí podemos ver cuáles son las variables que han sido más predictivas, ¿vale? Al construir este modelo, ¿no? Como cuánto dinero en total se le había cobrado al cliente, cuántos meses llevaba haciendo, cuánto es el pago mensual, qué tipo de contrato, el método de pago y demás, ¿no? Entonces, bueno, esto está muy bien y esto además lo podemos poner en producción y conectar con nuestra base de datos y así automáticamente todos los días computar y ver un modelo de cualquier cosa. O sea, en este caso estamos prediciendo qué cliente se va a ir, pero podría ser alguien que ha rellegado un formulario y que ha no saber la probabilidad de que se convierta en un cliente por las preguntas que ha contestado en ese formulario. O podría ser, por ejemplo, también cuánto dinero va a gastar este cliente en total en nuestra plataforma, ¿no? O sea, se pueden hacer modelos predictivos de muchas cosas y los modelos predictivos al final siempre es tener una target, una variable que quieres predecir y variables que quieres usar como factores, ¿no? Pero lo que tiene muy especial Graphics es que podemos entender estos modelos, podemos hacer modelos predictivos que se puedan explicar, ¿vale? Entonces, lo que veis aquí en Graph, ¿vale? Esto de aquí es un clustering de clientes, ¿vale? Basándome en las variables que he usado en el modelo. Entonces, cada uno de estos puntitos es uno de estos 7.000 clientes y está conectado a aquellos clientes que son más similares teniendo en cuenta estas variables, ¿vale? Entonces, si yo coloreo por estas variables, veremos que los clientes se distribuyen de múltiples formas, ¿vale? A través de este clustering, ¿vale? Esta reducción de dimensionalidad que se le llama, ¿vale? Que creo que algo se toca en el máster de ese tema, ¿vale? Entonces, lo bonito que tiene Graphics es que automáticamente te crea estos clústeres que son grupos homogéneos, de clientes, teniendo en cuenta todas estas variables. De tal manera que gente que lleve menos de 10 meses, menos de 10 meses, saldrá de manera muy oscura, púrpura oscuro, ¿no? Morado oscuro, saldrán por aquí, ¿no? Y que además paguen mucho, pues por ejemplo, gente que lleva poco y paga mucho está como por aquí, por el clúster 13, ¿no? ¿Vale? O gente que, por ejemplo, tiene contrato mes a mes, pues los que pagan mucho y tal y eso están aquí, ¿no? Pero hay una manera más rápida de definir el clúster. Y sobre todo, lo que quiero es ver dónde están los clientes que se van a ir, ¿vale? Entonces, si coloreo por esa variable, la de churn, vemos en rojo los clientes que se han ido, ¿vale? Entonces, a ojo ya, viendo esto visualmente, podemos ver que los clientes que se van suelen estar concentrados sobre todo por esta zona de aquí, ¿verdad? Por ejemplo, estos clústeres de aquí tienen muy poca prevalencia de gente en rojo, ¿no? ¿Vale? Entonces, si yo pincho aquí, en el rojo, lo vemos con mayor detalle. Y si no veis esto, lo ponemos aquí en relativo y lo ordenamos por esta variabilidad leave. Yo puedo ver, por ejemplo, que este clúster 13, ¿vale? Esta gente de aquí, ¿no? Tiene una prevalencia de irse altísima, ¿no? O sea, en concreto, el 74% de los clientes que tienen estas características se acaban yendo, ¿no? Por el, o sea, siendo normalmente el 25%, 26% de los clientes los que se van, ¿no? O sea, podemos asumir que la combinación de variables de esta gente es muy predictiva de por qué se va un cliente, ¿no? Entonces, podemos ver aquí qué definen estos clientes y lo podemos ver con mucha precisión. O sea, estos clientes, por ejemplo, suelen pagar entre 95 y 100 euros al mes, ¿vale? Y suelen llevar menos de 20 meses, ¿vale? Y además están pagando por el streaming movies, ¿no? Por películas en streaming. También pagan por fibra óptica y también pagan por streaming TV, ¿vale? Y tienen además un contrato mes a mes, ¿vale? Entonces, esa combinación de factores para esta teleco es lo peor, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que hay todavía muchos de estos clientes que no se han ido. Hay unos poquitos, un 1% de clientes que podríamos retener, ¿vale? Que todavía no se han ido y tienen exactamente esas características. Entonces, bueno, el dato, el otro no lo tengo aquí, pero por lo que he visto, la clave de esto era precisamente que están pagando por streaming movies, ¿no? Y streaming TV. O sea, están pagando por un servicio a esto, a la teleco, que luego en realidad estos usuarios no estaban usando. O sea, esto es un buen ejemplo de que te da una pista de por qué esta gente que paga por estas cosas y paga esta cantidad se va, ¿no? Entonces, bueno, en este caso está en Telecom, no estaba midiendo eso, luego lo midió y se dio cuenta, ¿no? Pero, claro, si tú haces que pagues mucho por unos servicios que no usas, ¿no? Pues es fácil que te llamen por teléfono y te digan, oiga, ¿quiere internet a 100 megas? Yo pago, tengo 50, 50 euros en lugar de 100, ¿no? Y dicen, bueno, no tiene películas por internet streaming, pero no lo uso de todas maneras, ¿no? Entonces, adelantarte al competidor que va a llamar a tu cliente, ¿no? Y le va a ofrecer una oferta mejor, que es verdad que luego te va a pagar menos si tú le bajas lo que paga al mes, ¿no? Pero si le bajas lo que paga al mes y deja de irse, ¿no? Es mejor que se vaya, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los contes de adquisición de los clientes que cada vez son más caros, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, esto sería un ejemplo, ¿vale? De analizar típico de hacer un modelo predictivo y analizarlo y explorándolo, ¿no? ¿Vale? Voy a hacer también rápidamente enseñaros un par de cosas más, ¿vale? Sobre todo datos desestructurados, porque creo que es interesante y muy diferencial, ¿vale? Entonces, el otro ejemplo sería este que os voy a enseñar, ¿vale? De datos de, en este caso son tweets que escriben ING, ¿vale? O sea, imaginaos que sois ING y queréis saber de qué se quejan vuestros clientes, ¿no? Entonces, bueno, hemos capturado un montón de tweets en el último año, que le han inscrito ING, bueno, en 2019 que le inscribieron ING, ¿vale? Y entonces, automáticamente, este clustering no está basado en la similaridad de los tweets por otro lado. O sea, está basado simplemente en la similaridad de los tweets por el texto, ¿vale? Entonces, bueno, si hacemos zoom por aquí, por ejemplo, ¿vale? Veréis que todas estas cosas son gente diciendo cosas del estilo, probando en Firefox y Safari, borrando la historia, el y caché, dirección escrita a mano y sigo sin poder acceder, no es un problema puntual, pesa muy a menudo, ¿no? Y veis que este otro tweet cerca, ¿vale? Viene a decir como, he probado en dos navegadores, ¿vale? O tras, a ver, he probado en dos navegadores limpiando cookies y tampoco funciona, brillante lanzamiento, no sé qué, ¿no? O sea, se ve muy bien que es gente diciendo que tras hacer algo que probablemente le hayan dado en soporte, ¿no? Como limpiar las cookies por el navegador, síguense en poder acceder a la web, ¿no? ¿Vale? Entonces, todos esos tweets similares conforman un clúster que emerge verde de una temática, que básicamente es gente que tiene problemas de acceso, ¿no? Si nos vamos aquí, ¿vale? Veréis, por ejemplo, que aquí hay gente que está quejándose de Apple Pay, Apple Pay para cuándo, ¿no? O sea, hay gente que está pidiendo Apple Pay, ¿no? Y mi Apple Pay para cuándo, ¿no? Fijaos que aquí lo predicen, ¿cómo va Apple Pay? ¿Os acordáis de ellos, no? O sea, fijaos cómo estos modelos del lenguaje, que están basados en cosas que habéis visto en el máster, ¿no? ¿Vale? Como cosas como BERT y otros modelos del lenguaje, ¿no? Que usan transformers por debajo, son capaces de detectar que dos tweets son de lo mismo, aunque no repitan ni una sola palabra, ¿vale? Porque entienden la semántica muy bien, ¿no? Entonces, fijaos cómo este clúster rosa emerge, ¿vale? Que lo tengo aquí y además nos dice que está muy correlado con otra variable, ¿vale? Que está muy correlado con la fecha, ¿vale? Entonces, podéis ver que casi todos estos tweets de la gente pidiendo Apple Pay fueron muy fuertes hasta marzo de 2019. Adivinad en qué fecha, ¿no? ING lanzó la posibilidad de estar en Apple Pay, ¿no? O sea, se ve fenomenal, ¿no? Entonces, en este caso, esto es de un cliente, pero podríamos hacerlo de cualquier empresa, porque son datos públicos que están ahí, ¿no? O de cualquier temática, ¿no? O sea, podríamos entender muy bien grandes mercados de gente, un montón de, en este caso, tweets, ¿no? De información que está ahí libre y disponible, ¿de qué va, no? Y entender ahí patrones muy interesantes que están ahí sueltos, ¿no? ¿Vale? Bueno, además de esto, hay cantidad de otro tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí es, a partir de un millón de órdenes de compra en Mercadona, sacar qué productos habitualmente van más juntos en la cesta de la compra, ¿no? Pues yo qué sé, fijaos que, por ejemplo, si pincho aquí en el hummus, pues se ve muy bien que la gente suele comprar el hummus con regañas, con aperitivos de triángulo de maíz, ¿no? Con picos artesanos, ¿no? O sea, vemos muy bien qué hace falta para untar ese hummus, ¿no? ¿Vale? Pero también, bueno, es curioso con garbanzos cocidos. Esto es gente ya que es muy fan de los garbanzos, ¿vale? Con pan de molde, ¿no? ¿Vale? Incluso podemos ver aquí que hay otro clúster, ¿no? Que, fijaos, si busco aquí, por ejemplo, merluza, ¿vale? Pues podríamos ver que los que compran merluza congelada, ¿vale? La suelen comprar con calabacín verde, endivia, ¿vale? Y otros tipos de comida sana, ¿no? Y eso a lo a ver, podríamos correglarlo, ¿no? Con otras variaciones sociodemográficas que tuvimos los clientes, ¿no? Como el código postal en el que viven, saber la renta per cápita de ese código postal. Y con todo eso adquiríamos una inteligencia, ¿no? Que verdaderamente nos inspiraría un montón, pues para decidir dónde abrir una tienda, qué productos poner juntos en la web, o físicamente si es un local, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y con todo eso adquirimos.